Baby me vuelven loco Nos espera al hotel de arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pele el dulce y fresel No la llegué a Chanel Pele a probarme un poco Ya le quité el antojo La goceje ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Pero el niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Y así suena Que si ganas no lo toco a cernar La verdadera presión La celos y el cuatro viejo Suer Sa Te requiere Como siempre Pariente Chula Prendeme el forro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstele a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el cel Bebé Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Que tal si por la noche Apagamos los dos el cel Que onda 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 Gracias.